comentarles que San Juan la Laguna, como ya dije, es tierra de pintores y muchos municipios, muchos de los poblados también de Titrán, se han compartido esa tradición, pero esta tradición había quedado exclusiva para los hombres, pero hay una mujer llamada Angelina que rompió brecha y ahora se inspira también con la pintura. 20 minutos después de un recorrido en lancha desde Panajachel, hemos llegado a San Juan la Laguna y es que este municipio se caracteriza porque su población son varios artesanos los que se encuentran en este lugar, pero nos encontramos en este momento en una de las galerías de arte de Doña Angelina Kik, ella se caracteriza porque es una de las mujeres que inició con la técnica de pinturas al óleo, es por esa razón que vamos a entrar en este momento a la galería de arte Doña Angelina, para que ella nos pueda comentar acerca de esta técnica y de su impulso al desarrollo que ella efectúa siendo mujer, como ha sobresalido. Doña Angelina buenos días, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. Bien, Angelina, gracias. Bienvenidos acá en la galería de arte Maya Chilla. 24 años. Así es, de estar pintando de este estilo en vista de pájaro. ¿Y qué la motivó a usted a pintar, ya que pues es una de las mujeres que inició con esta técnica acá? Bueno, me siento muy contenta, me siento orgulloso de realizar estas pinturas, porque esto, estas pinturas se pueden ver desde arriba. Me siento tan contenta de que la mujer se está levantando hoy en día. ¿Cómo nació esa iniciativa? Bueno, yo cuando era niña dibujaba, pero solo así en claroscura, no podía ser lo bonito, pues, entonces, y yo conocí a Antonio, que es mi esposo, él es el primer pintor de acá de San Juan la Laguna. Pero sí le costó iniciar entonces. Me costó mucho, porque a veces hay algunos que me desanimaron mucho, que no, que no tenés que hacer eso, tú tenés que tejer, o tú tenés que oficiar la casa. No, yo no me dejé así, porque la verdad, la mujer necesitamos un campo abierto. ¿Podemos hacer ese recorrido? Claro que sí. Ese es corte de flores. Aquí están cortando flores. Y aquí es un desayuno, un desayuno familiar. Aquí están recolectando manzanas. Y aquí el maíz y café. Empezamos los precios de 25 quetzales a 3 mil quetzales. ¿Dependiendo? Sí, dependiendo del trabajo que lleva cada pintura. Sí, eso le iba a preguntar, por ejemplo, esos cuadros grandes que observamos, más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda usted en terminar un cuadro de esos? Bueno, la medida de 30 por 40, yo tardo 20, 22 días. Ya escucharon ustedes el testimonio de una mujer emprendedora acá en San Juan La Laguna. Si usted la quiere conocer, no solo a ella, sino las obras que ella expone acá en la galería, lo invitamos para que, al igual que nosotros, pueda abordar una de las lanchas en Panajachel y poder recorrer aproximadamente de 20 a 25 minutos para llegar a San Juan La Laguna. Y acá, solo pregunta por Doña Angelina y es conocida por todo el pueblo. Porque eso nos pasó a nosotros y así fue como nos trajeron hasta este lugar. Y el último mensaje que Doña Angelina manda a todas aquellas mujeres que nos están viendo. Bueno, yo invito a todas las mujeres a que realizan el trabajo lo que uno quiere. Uno no lo tiene que desanimarlo. Hay que animar a todas las mujeres a que nosotros, las mujeres, tenemos que luchar lo que nosotros queremos hacer. Así que ánimo y les invito a todas y también a los hombres también. A todos y felicitaciones a todos los artistas de acá de San Juan La Laguna. A todos los artistas de acá de San Juan La Laguna.